Música 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 Hoy reclamamos, por lo menos hoy tenemos, cinco temas interesantes. Uno es el tema del pueblo gitano, recordar que este mes es el Día del Pueblo Gitano. Otro es, que está hablando ahora, es el tema del campo, la historia del campo y las movilizaciones últimas que ha habido. Uno, el recuerdo de lo que pasó hace 11 años en Bangladesh, que fueron 1.200 y pico personas muertas. Y otro es el tema de la ecología, el tema de que a dónde vamos cada vez peor viviendo, que hay que consumir mucho más. Son cuatro temas que nos parecen muy interesantes y como cada primer martes al sol, aquí estamos dándoles la palabra a estos colectivos que no la tendrían. Aquí venimos cada martes a hacer lo mismo, palabras, palabras y asambleas. Como ganadera y como persona que está ligada a la producción de alimentos. Para decir así muy resumidamente, lo que he venido a decir es que tenemos que pasar de un sistema alimentario global a un sistema alimentario relocalizado. Tenemos que reconstruir los sistemas alimentarios locales y esos sistemas alimentarios locales tienen que estar unidos a una transición agroecológica real. Es decir, necesitamos crear una agricultura basada en agricultores, en muchos agricultores, que no utilice plaguicidas ni antibióticos. Una agricultura o una ganadería sin macrogranjas. El 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, Hijito Erriare Neguna, Romano Divés, el Día del Pueblo Gitano. Y lo que hacemos en ese día es recordar que el Pueblo Gitano existe y resiste en esta sociedad. Después de estar presentes aquí siglos, seguimos siendo unos grandes desconocidos, pero el pueblo gitano lo que quiere es invitar al 8 de abril para conmemorar con los gitanos y las gitanas en las orillas del río. ¿Qué hacemos en ese 8 de abril? Conmemorar el primer Congreso Internacional Gitano que fue en Londres en 1971. Y lo que hacemos en esa conmemoración es echar pétalos de flores a las orillas del río Arga, que lo haremos en las pasarelas, en la orilla del río Arga, como signo de prosperidad. Y también ponemos y dejamos en la orilla a velas para recordar episodios fatídicos, entre ellos el holocausto nazi, que exterminaron a más de 500.000 gitanos y gitanas, para que esos episodios no se vuelvan a repetir. Para el día 27 de abril, colectivos de productoras, que estamos trabajando la soberanía alimentaria con apoyos de distintos agentes de la sociedad, vamos a hacer una manifestación a las 5 y media de la tarde, reclamando soberanía alimentaria y una transición agroecológica real. Siempre intentamos decir que la gente que acude aquí, siempre intentamos que esto sea una situación que no puede ser solamente nuestra. Tenemos que expandir nuestra inquietud social y tenemos que tratar de que haya muchas más personas en esta actividad para recordar al gobierno del estado de Navarra que esto hay que cambiarlo de una vez por todas. Muchas gracias. ¿Alguna palabra con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? Gracias.